Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio Descalzos al Aire, bajo la dirección del Dios de Israel y con la protección del Espíritu Santo y nuestra administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida. Esta tarde, como siempre con nosotros, la señora Zayda Cárdenas en los controles y quien les habla, Isaura Cedeño Velasco, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de la 101.7 FM y en el norte del estado la 95.7 FM. Nos pueden llamar, pueden entrar en contacto con nosotros a través del número 0276-343-1662 y del 701-533. Vamos a hablar hoy de la Santísima Virgen María, nuestra madre, nuestra madre de la consolación. También es un día donde vamos a hablar de una santa muy importante para el Carmelo Descalzo, como lo es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. El día de ayer fue su día. El mes de agosto es un día bastante bonito para los carmelitas porque hay una playa de santos y beatos a lo largo de este mes. El 7 fue el día de San Alberto Trapani. Ayer, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. El 16 será la Beata María del Sagrario de Jesús Gonzaga. El 18 los beatos Juan Bautista Duvernel, Miguel Luis Brunar y Santiago Gainot. El 25 la Beata María de Jesús Crucificado. Y el día 26, una fecha importante, la transverberación del corazón de Santa Teresa de Jesús, madre nuestra. Pues bien, vamos a prepararnos en nuestros corazones con este tema musical para comenzar hoy con Santa Teresa Benedicta de la Cruz, una pequeña semblanza y luego hablaremos de nuestra madre, la Santísima Virgen María de la Consolación. Es importante que hablemos hoy de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Pues, aparte de ser una santa y su vida testimonio de amor al Señor, fue una mente brillante para su tiempo, una mujer que fue muy inteligente y que para la época, pues, descollaban los hombres, más no las mujeres. Esta mujer de origen judío, cuando hace sus estudios universitarios, se vuelve totalmente atea, pero hubo un momento de su vida en que todo cambió. Así que todo es posible para el que ama a Dios. Vamos a hablar un poquito sobre una semblanza de ella, quién es, de quién estamos hablando. De palabras del Papa Francisco, dice, Edith Stein, el don de la vida contra la intolerancia, una mártir, una mujer coherente, una mujer que busca a Dios honestamente, con amor, y una mujer mártir de su pueblo judío y cristiano. Con esas palabras la definió el Papa Francisco. También tenemos acá que Benedicta de la Cruz, a quien la iglesia celebró ayer, es una figura que todavía sigue iluminando el camino, especialmente el camino de los europeos, pues, que ella es también copatrona de ese continente, del continente europeo. Es una hija querida de la iglesia, que ha reconocido su testimonio de fe, de amor, su ser de luz en la noche oscura, como la definió el Papa Benedicto XVI en su momento. Esta mujer, nacida en Alemania en 1881, en el seno de una familia judía, se hizo filósofa y luego se convirtió en catolicismo sin negar nunca sus orígenes judíos, porque le llamó la atención la vida de una santa, Santa Teresa de Ávila. Se convirtió en religiosa carmelita con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, y durante los años de la persecución nazi, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, fue trasladada a Holanda. Pero fue ahí, en el Carmelo de Etch, donde escribió su deseo de ofrecerse como sacrificio de expiación por la verdadera paz y la derrota del reino del anticristo. Recordando un poquito la historia, la Segunda Guerra Mundial, el pueblo europeo sufrió barbaridades, sobre todo a los judíos, quienes fueron mal vistos por el dictador de ese momento, el Hitler, que hizo tanto daño a esa humanidad. Bien, ella fue entonces una de las judías perseguidas, no solamente como judía, sino ahora como cristiana. Dos años después de la invasión de los nazis a los Países Bajos en 1940, fue llevada a Auschwitz, junto con otros 244 judíos católicos, como acto de represalia contra el episcopado holandés, que se había opuesto públicamente a las persecuciones. Murió en el campamento de exterminio, junto con su hermana Rosa, que también se había convertido al catolicismo. El amor cura el dolor, según San Juan Pablo II, quien la canonizó el 11 de octubre de 1998, destacando su camino en la Escuela de la Cruz y mostrando cómo el amor hace fecundo incluso al dolor. Al año siguiente, la elevó a copatrona de Europa, junto con Santa Catalina de Siena y Santa Brígida de Suecia. Edith Stein vivió las similitudes entre el momento histórico actual, marcado por la pandemia, y el que vivió Santa Teresa Benedicta de la Cruz, condicionado a su vez por la gripe española, que en su momento mató miles de miles de personas. ¿Qué nos puede decir hoy la historia y el pensamiento de Edith Stein en medio de una emergencia pandémica como la que estamos viviendo? ¿Cuál es su mensaje? En primer lugar, se trata de actuar en la historia y, por tanto, de ser capaces de convertirnos, dentro de nuestro propio ámbito de actuación, en verdaderos protagonistas de una acción orientada al bien, naturalmente no solo al nuestro, sino también al de los demás. Y aquí es sumamente importante el concepto de comunidad que propone Stein, una comunidad que significa solidaridad y asunción de responsabilidad mutua. El Papa Francisco ha destacado sus valientes elecciones, tanto en su conversión a Cristo como en la entrega de su vida, contra toda forma de intolerancia y perversión ideológica. Fue una persona valiente hasta la médula y así lo demuestra también su participación en la Guerra Mundial como enfermera de la Cruz Roja en su juventud, en contra del consejo de su familia, porque el trabajo era naturalmente arriesgado. Del 5 al 9 de agosto fue trasladada a Auschwitz junto con su hermana, que la había seguido el Carmelo de Edge en Holanda. Según el testimonio de algunos de los sobrevivientes, se dedicó especialmente a cuidar de los niños que a menudo habían sido abandonados por sus madres, que ya no podían ocuparse de ellos por la angustia y el dramatismo de la situación. En sus escritos habla de la fuerza espiritual que puede contrarrestar todas las situaciones negativas de la vida, incluso cuando falta lo que ella llama la fuerza vital. Fíjense que a pesar que estamos hablando de los años 40, estamos hablando de una situación muy similar a la que vivimos hoy en día con nuestra pandemia, con la pandemia del coronavirus. ¿Y qué ejemplo nos da esta mujer cuando con la fuerza de la fe pudo sobrellevar, no solamente la pandemia, sino la haber sido llevada a uno de los campos de exterminación más conocidos en la historia, donde se hicieron tantas barbaridades contra el ser humano? Pidámosle a Santa Teresa Benedicta de la Cruz que nos enseñe a amar, a adorar al Crucificado. Ella se entregó totalmente al amor de Cristo y supo cuán importantes fueron esas llagas que dieron todo por amor a la humanidad. Pidámosle a Santa Teresa Benedicta en que nos enseñe a amar al Crucificado y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Vamos a una pausa musical. Descubriendo la gran riqueza del Carmelo Descalzo. Descalzos al aire presenta. Y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, no solamente amó con todas sus fuerzas al Crucificado, sino que supo muy bien que para llegar a Él teníamos que buscar una intercesora. Y ella es la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María de la Consolación, cuya fiesta estaremos celebrando Dios mediante el próximo 15 de agosto, el día 15, domingo 15. Estamos en medio de la pandemia, seguimos este año y, pues, según se vislumbra, va a ser también virtual, es lo que quiere el Señor y también la Madre. Pero nunca nos cansaremos, a pesar de la situación, de hablar de ella, cómo surge esta devoción y cómo llega esta tablita donde se refleja la imagen de la Virgen María de la Consolación y cómo se convierte en la protectora, en la Madre del pueblo tachirense. La tablita con la imagen fue traída por los monjes agustinos. Siempre a lo largo de la geografía venezolana, los misioneros han tenido un papel muy importante para la religiosidad y el fundamento de la enseñanza religiosa. Fueron dos frailes de la Orden de San Agustín, los monjes agustinos, que desde la ciudad de San Cristóbal, capital del estado Táchira, salieron en el año de 1560 con una tablilla con la imagen de la Virgen traída desde España hacia la población de Tariva. Llegaron de noche y, estando al borde del río que estaba crecido, para que la tablita con la imagen no se mojara, la ataron a una caña. En medio de las oraciones a la Santísima Virgen pudieron atravesar el río y llegar a la orilla, cuestión que lograron con rapidez y sin problemas. La condujeron hasta donde hoy es la Plaza Bolívar. Construyen una ermita para dejar allí la imagen que empieza a llamarse Virgen de la Consolación de Tariva. Años más tarde, los indios guásimos y los capachos, al invadir la meseta de los Tarivas, hacen que tengan que partir al otro lado del río para salvar sus vidas. La tablita se quedó en la ermita y esta es guardada por una india, ya convertida y la lleva a su rancho. La tablita se destiñe y apenas se pueden notar algunas líneas. Es aquí, con la tablita muy opaca, que comienza la aparición. Era el año de 1600, cuando después de almorzar, los hijos de Álvarez de Zamora, Pedro, Jerónimo y Antonio, organizaron una partida de bolos. Al partírseles una de las paletas del juego, para continuarlo, van a la despensa donde se guardaba el maíz en busca de una tabla y tomaron la tablita que guardaba la borrosa imagen. Al intentar acomodarla con un cuchillo para el juego, además de ser irrompible, sonaba como un tambor. Esto atrae la atención de la madre de los muchachos y se las quita y la vuelve a colocar en la pared de la despensa. Más tarde, se dieron cuenta que desde la despensa salía un resplandor que les parecía fuego. Al ir corriendo para apagarlo, vieron con asombro que el resplandor salía de la tablita que mostraba la imagen de la Virgen María. Avisaron al vicario de la villa, quien con gente fueron a observar y constatar la aparición. La veneraron para que comenzara la historia de milagros con el nombre de Nuestra Señora de la Consolación. Inmediatamente a la reparación del prodigio pictórico de la Virgen de la Consolación, en los elementos de su composición, como obra que recobra su perdida nitidez, comenzaron a manifestarse las bondades y clemencias de Nuestra Señora. Vemos cómo la Madre se aparece, ¿verdad? Es una aparición, no es una creación del hombre. Y esa tablita sigue siendo hasta el día de hoy la aparición de la Madre que protege a todo el pueblo del Tachia y a todos los devotos que están pendientes de agradarle en sus vidas. La devoción a la Santísima Virgen María debe ser para nosotros los católicos una prioridad y jamás avergonzarnos de la Madre. Nadie puede ir directamente al Hijo. No somos lo suficientemente dignos para seguir. La palabra, si bien en la Biblia podemos leer, en la carta a los romanos, si mal no recuerdo, que solamente el único mediador es Jesucristo, pero tampoco podemos ser literales. Y la Iglesia nos ha enseñado que para poder ir a Jesucristo debemos ir a través de la Madre. Tenemos muchos ejemplos que nos pueden apoyar. Cuando alguien va a hablar, fíjense, cuando va a pedir un permiso, los jóvenes cuando van a pedir un permiso en sus casas porque quieren ir a algún sitio, ¿con quién empiezan a pedir? Pues con la mamá, porque saben que es la que tiene el carácter más suave, la que puede influir con el papá. Y ella es la que va a su vez a hablar con el papá, va a mediar. ¿Con quién nosotros vamos a mediar primero? A pedirle primero, pues, a nuestra mamá del cielo, la Santísima Virgen María. Es ella quien de su mano nos puede llevar a Jesús. No podemos ir directamente. Debemos hacerlo de esa manera. No tampoco colocarla al nivel del Señor. Tenemos que estar muy claros en que para ella nuestro amor y nuestra honra, pero sobre ella está nuestro Dios, el Dios Unitrino. Entonces, la Virgen María es nuestra intercesora, es la madre que nos apoya y que nos lleva. Y aquí en el Táchira, la advocación de la Virgen de la Consolación. Cada año solemos ir miles de personas en peregrinación a darle gracias, a amarla, a decirle cuánto la queremos. Este año pidamos que donde sea la voluntad de nuestro Señor, nuestros corazones sigan latiendo con amor hacia nuestra Madre del Cielo. Vamos a una pausa musical. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Año tras año nos deleitamos con la historia de la aparición de la Santísima Virgen María de la Consolación de Tário, ¿verdad? Y año tras año, esta historia nos parece que es la primera vez que la escuchamos porque es hermosa. Todo lo que se refiere a la Santísima Virgen María es hermoso. Vamos a continuar hablando sobre esto. Con curaciones y expresiones confirmadas de su deseo de dar a cuantos acuden a ella la fe requerida para el amor de Dios, lo cual no es milagro, sino divina abundancia del don de la fe. Numerosas son las curaciones hechas a los primeros devotos de la Virgen de Tário, así como se cuentan por miles y miles las mercedes concedidas a través de cuatro siglos. Muchas son sus manifestaciones extraordinarias. De hecho, hay un museo donde tenemos una infinidad de milagros. Están allí recordando cuán grande es el amor de nuestra Madre. Como dato curioso, en la tabla de la Virgen se pueden apreciar las cuatro hendiduras que parecen comprobar el intento de los jóvenes que quisieron convertirlas en una raqueta para su juego. Las visitas de la Santísima Virgen María a San Cristóbal. En enero de 1638 fue llevada la Virgen de la Consolación para interceder a favor de la Villa de Santiago, quizá por alguna calamidad pública. Fue cuando se produjo el milagro del sudor, conforme lo vemos en la relación auténtica. Al entrar por la primera casa del pueblo, la tablita empezó a sudar y esto duró hasta que llegó a la iglesia. El tiempo que estuvo ella descubierta, hasta que con unos corporales se le enjugó y el sacerdote la colocó en el sagrario de dicha iglesia. La segunda visita fue en 1651 al pedir del cabildo de San Cristóbal que la trajese para rogar e interceder en una aguda epidemia de disentería. En 1664 vuelve la Virgen de la Consolación a San Cristóbal y regresa el 8 de diciembre. Cada vez que la Villa Santiago tuvo conflictos epidémicos, acudió a ella y seguimos acudiendo a ella. Por lo mismo, en 1901 vuelve a San Cristóbal la imagen de San Juan Bautista y la va en procesión a recibirla a la Puerta del Sol, es decir, frente al cementerio municipal de la ciudad. Las gentes que se consumían por la fiebre tifoidea muestran su emoción y fervor y muchas se salvaron con la sola presencia de Nuestra Señora. En 1947, con motivo de las bodas de plata de la diócesis de San Cristóbal, fue en Romería Amorosa a presidir los actos conmemorativos. Al celebrarse en el Táchira el Año Mariano en 1954, volvió Nuestra Señora a San Cristóbal. Regresa a la ciudad durante el Congreso Eucarístico de 1956. Un recorrido de la venerada imagen de la Virgen de Tariva por todos los pueblos del Estado, como una manera fervorosa de comprometer a todos los hijos de la tierra donde ella es reina, como preparativo para su coronación canónica, fue iniciado el 17 de febrero de 1966. El 12 de marzo de 1967 es coronada canónicamente acontecimiento religioso nacional en honor a Nuestra Señora de la Consolación. Esto es, a grosso modo, la historia de la aparición en la tablita y la devoción por tantos siglos que ha tenido el pueblo de Táchira para con Nuestra Señora. Fíjense que en las visitas habla de las epidemias que ha vivido la región y esta pandemia también ha estado dirigida o ha estado de la mano de la Santísima Virgen María. A ella desde un principio nos hemos encomendado y le hemos pedido que suplique al Señor por el fin de la misma. No cesemos, pero debemos hacerlo de corazón, pidiéndole que se haga la voluntad del Señor, más no la nuestra, pero que interceda para que esta pandemia no siga llevando las vidas que están cobrando de tanta gente, sobre todo los que no tienen el dinero para comprar los medicamentos porque son muy costosos, son extremadamente costosos, o no se consiguen los medicamentos. La situación que vivimos es crítica para esta pandemia, pero la madre puede ayudarnos a llevar en este corazón esos momentos duros y esos momentos de dolor. Pero cuidado, el hecho de encomendarnos a la madre no quiere decir que podemos salir sin tapabocas, sin las medidas mínimas de bioseguridad. Primero, por el bien de nuestros hermanos, porque uno hace esto sobre todo por los demás, por los que están a mi alrededor y luego por uno mismo. Pero tenemos esa responsabilidad ante la Santísima Virgen María, que si le pedimos es porque estamos dando también. No podemos pedir de lo que no damos. Entonces, pidámosle que verdaderamente nos dé primero la fe, que nos dé esta fe para saber que ella está con nosotros. Y la fe de también saber que no es la voluntad nuestra, sino la del Padre la que debemos cumplir, que nos ayude a abrir ese corazón y a cambiar, que no es fácil cambiar, pero que cada día logremos ese combate espiritual de su mano. Que así como lo hizo en otras pandemias en nuestra ciudad, así como curó tantos al paso de su peregrinación por estos lados, que nosotros también cambiemos primero nuestros corazones y que tengamos fe firme que de la mano de ella podemos vivir estos momentos tristes y los momentos de alegría. Pensemos entonces y pidámosle con fe que nos lleve al puerto seguro y que tengamos todas la fortaleza de vivir las situaciones de su mano, que nos llevan al paraíso, al hijo donde estará esperando nuestro modo de vivir, nuestro modo de sentir. Y vamos a pedirle a la Madre y vamos a orar con una canción. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. El día 15 de agosto no es solamente el día de la Santísima Virgen María en su vocación de la consolación, sino también es la fiesta de su asunción, es decir, que fue llevada al cielo, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Cuando leemos en el Evangelio de San Lucas, del capítulo 1, versículos 46 al 48, y si nos apoyamos en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium número 59, vemos cómo la iglesia, a través de la palabra, nos enseñan de este misterio, del misterio de la asunción de la Santísima Virgen María, que es el que a nivel universal estaremos celebrando, y a nivel local, la Virgen de la Consolación. Podemos, entonces, a través de la lectura de la palabra y del conocimiento de este Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, tenemos lo siguiente, sobre la asunción de la Santísima Virgen María. Entonces dijo María, proclama mi alma la grandeza del Señor, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Entonces, de ahí parte la Lumen Gentium, y nos dice que la Virgen Inmaculada, limpia de toda mancha de pecado original, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celeste, al concluir su vida terrena. Fue proclamada por el Señor, reina del universo, para asemejarla más plenamente a su Hijo, vencedor del pecado y de la muerte. Esto lo estaremos celebrando Dios mediante este domingo. Muy pocas veces nos detenemos a pensar sobre el significado de cada celebración o de cada fiesta de la iglesia. Cada año en la celebración de la Virgen, ojalá que fuésemos todos los que meditemos sobre la historia de la aparición de la tablita, que nos documentemos nuevamente, que aumentemos el amor, el fervor por esta devoción. Y aunado a esa fecha, que es la de la consolación, el misterio de la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Recuerden que los misterios de la iglesia son misterios, no porque sean algo oculto, de terror, como supuestamente pensaría el mundo, sino son misterios, porque nuestra mente humana jamás alcanzará el nivel para entender lo que el Señor hace, lo que el Señor tiene, lo que el Señor propone. Pues bien, en este misterio de la asunción de la Santísima Virgen María, que es la diferencia entre la ascensión, que es la del Señor, y asunción, que es la de la Santísima Virgen María. ¿En qué consiste? La ascensión del Señor es porque Él, siendo Dios por sí mismo, sin ninguna ayuda por sí mismo, asciende al cielo, se va a la Jerusalén celestial. Pero su madre, la Santísima Virgen María, un ser humano, un ser mortal, no puede hacerlo por sí misma. Entonces está lo que se denomina la asunción. Ayudada por los ángeles, ella es elevada al cielo. Y este misterio es el que celebra la iglesia universal. A través de esa presentación, a través de la palabra, siempre lo basamos en las Sagradas Escrituras, y a su vez, el conocimiento de los padres de la iglesia. Recuerden que el Concilio Vaticano II fue la reunión de estos obispos cardinales, que ungidos por el Espíritu Santo, llegaron a una serie de conclusiones, que se volcaron en estos hermosos libros que tenemos para conocer más nuestra fe, conocer mejor nuestra Santa Iglesia. Y dentro de esos libros está la Lumen Gentium, que les mencioné, y es allí donde se habla de este misterio, de la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Esta fiesta, entonces repito, se celebra el 15 de agosto a nivel universal para todo el pueblo católico del mundo. Y el 15 de agosto, para nosotros aquí en el Táchira, celebramos la advocación de la Santísima Virgen María de la Consolación, sin olvidar la primera, que es la asunción, la celebración de la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Pidámosle a la Madre que seamos un pueblo mariano, mariano de corazón, no solamente de nombre, no solamente andar con la camándula en la mano por adorno, o tenerla al cuello como si fuese un amuleto. No, eso no funciona así. Funciona por mi fe, funciona por mi convicción, funciona porque yo sé que el Señor está allí con la Santísima Virgen María, pero no tiene una superstición, no tiene nada que ver con esas cosas irracionales. De verdad que pidámosle mucho a la Santísima Virgen María que nos ayude a aumentar nuestra poca fe y que ella mediante su Hijo amado para que este pueblo pueda salvarse y podamos construir juntos la civilización del amor. Vamos a pedirlo orando, cantándole a la Virgen María con todo nuestro corazón. El programa de hoy lo vamos a terminar con una oración que yo creo que desde que tenemos ya uso de razón y aprendemos a hablar, todo niño o niña de estelar la conoce, que es la oración a la Santísima Virgen María de la Consolación. A través de esta oración, hablemos con la madre, usemos cada palabra como puerta de entrada a su corazón. Supliquémosle con fervor que nos ayude, que nos ayude en estos momentos tan duros para tantos que están padeciendo la infección del COVID-19, para aquellos que no consiguen los medicamentos, para aquellos que no tienen el dinero con que comprarlos, para aquellos que no tienen una cama en el hospital, por todos aquellos que están en sus casas, a lo mejor padeciendo la enfermedad, por aquellos que están solos, sin una mano amiga que les pueda ayudar en su enfermedad. Para todas esas personas, hagamos esta oración hoy de intercesión, que intercedamos ante tantos miles que están sufriendo hoy y pidámosle a la madre que tenga misericordia, que su corazón lleno de amor le pida al hijo porque cese esta pandemia, porque todos reconozcamos que somos pecadores, que queremos cambiar, que queremos construir juntos la civilización del amor, que tengamos una nueva oportunidad para que seamos iluminados en cuanto a los pecados que hemos cometido, que nos arrepintamos de corazón y pidamos un cambio, pidamos la conversión, una conversión real que nos ayude en esta lucha diaria para ir a la Jerusalén celestial con estas intenciones de los unos por los otros para vivir en amor como el Señor lo quiere, como lo quiere nuestra madre, pidámosle a la Santísima Virgen María con la oración que todos conocemos y que cada día oramos. Oh Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, no permitas que te ofendamos en este día o en esta noche y para eso danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre de la Consolación, ruega por nosotros que acudimos a ti. Pues, les damos las gracias por habernos acompañado, gracias por escuchar el mensaje de la Santísima Virgen María, pues, la historia de su tablita y por qué celebramos su asunción. Pidámosle a la Madre nos dé fuerza, nos dé fortaleza, nos dé perseverancia. Pidámosle a la Madre por sus hijitos, los sacerdotes, por todos los sacerdotes que tengan fortaleza y perseverancia, que sean sus sacerdotes para siempre, 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 y por todos y cada uno de nosotros para que podamos ser lo que el Señor quiere que seamos, que nos amemos los unos a los otros y demostremos con nuestras acciones esta realidad. gracias por habernos acompañado, gracias señora Zayda por otro martes junto a nosotros, junto a mí, que Dios me la bendiga siempre, y con el favor de Dios y la Virgen Santísima estaremos la otra semana mis compañeros Fernando Colmenares e Iralma García. Venimos ahora semanalmente por la cuestión de la pandemia, no podemos compartir la tertulia, pero mientras si lo diga el Señor pues será de esa manera. Gracias a ustedes, Radio Escucha, que Dios nos bendiga, que tengamos una semana bendecida. Bajo la, ah, perdón, me faltó una inventación muy importante, a la Casa de Oración San Juan de la Cruz, vía Potrero de las Casas, donde están los frayles Carmelitas de Descalzos, la homilía, la misa dominical, son los días domingo a las 11 de la mañana. Y nosotros, como comunidad de oración laical, Santa Isabel de la Trinidad, nos estamos reuniendo virtualmente y a través de la página de Facebook encuentran oraciones, las historias de estos santos Carmelitas, la lección divina cada día hecho por los frayles Carmelitas de Colombia y el contacto pues lo pueden establecer a través de la misma. Gracias por estar junto a nosotros y ahora sí, bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y nuestra administración la adora la Santísima Virgen María de Jerusalén. Les decimos Dios mediante hasta la próxima semana. Gracias.